El presente video pretende ser una introducción al módulo 1 del Diplomado en Razonamiento Crítico Interdisciplinar, Filosofía para Niños. Por lo cual, se muestran las competencias y resultados de aprendizaje. Se explica en qué consisten las actividades evaluables, así como la actividad de autoaprendizaje. Se muestran los porcentajes evaluativos de cada actividad y la concepción de la evaluación en la universidad. Así pues, el propósito o competencia general es fomentar habilidades argumentativas para la orientación educativa formal o popular mediante las comunidades de indagación filosófica. La competencia específica del módulo 1 es identificar las habilidades intelectuales o emocionales articuladas en el pensamiento crítico para facilitar su desarrollo de manera intencionada. Se busca como resultado de aprendizaje que el estudiante describa habilidades del pensamiento crítico para promover su desarrollo. Hay dos actividades evaluables, un cuadro sinóptico y un cuadro comparativo. La diferencia radica básicamente en que en el primero se establece un orden jerárquico entre conceptos, mientras que en el segundo no. Primero, el cuadro sinóptico de habilidades articuladas en el pensamiento crítico se construye con los siguientes pasos. Primero, identificar los conceptos generales o inclusivos. En segundo lugar, derivar los conceptos secundarios o subordinados. En tercer lugar, categorizar los conceptos estableciendo relaciones de jerarquía para posteriormente utilizar llaves como símbolo gráfico para señalar las relaciones jerárquicas. Segundo, el cuadro comparativo entre cinco posibles razones a favor de la educación por competencias frente a cinco razones a favor de la educación por contenidos se construye con los siguientes pasos. En primer lugar, identificar los elementos que se desea comparar. En segundo lugar, se marcan los parámetros a comparar. En tercer lugar, se identifican y describen y escriben las características de cada objeto o evento. Para posteriormente, enunciar afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y diferencias más relevantes de los elementos comparados. La actividad de autoaprendizaje consiste en un crucigrama en el aula virtual. A partir de los conceptos clave y las definiciones que de ellos se han ofrecido. El paso a paso de solución del crucigrama es, primero, ingresar al aula virtual. En segundo lugar, dirigirse a la sección actividades. En tercer lugar, seleccionar la actividad crucigrama 1. Y, posterior y finalmente, resolver el crucigrama a partir de los contenidos y apuntes de las sesiones virtuales. La evaluación. La evaluación del diplomado se desarrolla en correspondencia con el modelo de evaluación de la educación a distancia y el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, SEA. Identificando tres factores que consolidan el proceso académico. La estructura, el diálogo y la autonomía del estudiante. La centralidad de la evaluación se encuentra en las competencias y aprendizajes que el estudiante desarrolla en referencia a la realidad que le rodea. Esto le permite problematizar su práctica, posibilitando que la acción-reflexión sea un componente inherente a la evaluación. Este proceso de construcción posibilita la consolidación de una evaluación auténtica, o como diría Díaz-Barriga, que va un paso más allá en el sentido de que destaca la importancia de la aplicación de la habilidad en el contexto de una situación de la vida real. El diplomado articula seis módulos y a cada módulo le corresponden dos actividades evaluables de modo tal que a cada actividad le corresponde un porcentaje del 8,3% de la ponderación total.